Mami, de una carta Con cariño y respeto para ti Magdalena Te dedico esta carta con sangre de mis venas No vayas a llorar, a leer el poema Simplemente mi amor, recuerda mi dolor Que me mata esta pena Oprímela en tu pecho, la carta que te escribo Y llórame en tu lecho, cuando sueñes conmigo Y cuida con cariño, los monitos traviesos Y diario por las noches, de parte de papá Regálales un beso Mami, ayer recibí carta de mi papi Y por qué anoche estuviste llorando mucho Mami, yo quiero que me digas Cuando va a venir mi papi, yo lo quiero mucho Oprímela en tu pecho, la carta que te escribo Y llórame en tu lecho, cuando sueñes conmigo Y cuida con cariño, los monitos traviesos Y diario por las noches, de parte de papá Regálales un beso Oprímela en tu pecho, la carta que te escribo Y llórame en tu lecho, cuando sueñes conmigo Y cuida con cariño, los monitos traviesos Y diario por las noches, de parte de papá Regálales un beso